Hola, buenos días. Soy Gabriel Gatti, profesor de Sociología de la Universidad de Coimbasco. Junto a Pilar Calveiro, Alejandro Castillejo, Inés Uirasusta, María Martínez, Jaume Pérez y Estela Schindel, estaremos impartiendo el curso Desapariciones, Genealogía y Transformaciones de una categoría latinoamericana transnacionalizada. Somos un grupo de investigadores del campo de las ciencias sociales y ciencias humanas que llevamos largos años ya trabajando en este asunto, viendo no solo qué es una desaparición, algo que en el imaginario jurídico, político, estético y hasta antropológico está perfectamente asentado, tanto en América Latina como fuera de ella, sino sobre todo viendo cómo ha ido evolucionando esta categoría, cómo se ha convertido en una estrella del derecho humanitario internacional, al punto que hoy en día calificamos como desaparecido o como desaparición situaciones que no tienen mucho que ver, o si lo tienen, lo tienen, lo tienen, tiene que verlo de un modo difuso, que merece ser analizado, con lo que se entendía por desaparición en los años 70 o 80 del siglo XX. Hoy en día pensamos que un desaparecido no solamente es un militante político abducido por el Estado o por fuerzas paraestatales, sino también un migrante que muere en el desierto o que cae hundido en el Mediterráneo, o un migrante también que cae en manos de redes de trata, o las tratas de cuerpos y de vidas en todo el mundo, o los cuerpos casi zombificados de sujetos que han perdido su condición de sujeto que atraviesan nuestras ciudades. Nos interesa pensar todo esto, nos interesa pensar con rigor la categoría, y nos interesa además elaborar una herramienta para que desde las ciencias humanas y sociales, fundamentalmente estas, podamos entender las precariedades y vulnerabilidades que atraviesan el mundo contemporáneo. Esperamos encontrarlos en el curso. Saludos. Saludos.